El Barcelona se alista para recibir al Sevilla en la fecha número 30 de la Liga Española de Fútbol. Lionel Messi regresa tras su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas frente al Granada. Una ausencia que pasó desapercibida gracias a las actuaciones de entre otros Neymar y Luis Suárez, en quienes Luis Enrique ve no solo goleadores. Con un desafiante trecho en la recta final de la campaña, el técnico Blaugrana dejó entrever que se tomará un año sabático tras el cierre. Una decisión similar a la adoptada por Pep Guardiola cuando se despidió de su brillante equipo. Si dejo el Barça en mi casa con una relación increíble con el club, con los jugadores y demás, no es para irme a otro equipo. Claramente, creo que lo haya dejado bastante claro. Es simplemente por cansancio y por necesidad de recuperarme. Nada más, no es para irme a otro equipo. ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? Escolta del líder Real Madrid, el Barcelona sabe que no puede dejar puntos en el camino. Se encuentra dos unidades por debajo y con un partido más jugado.